Muy bien, y ahora vamos a seguir trabajando con los zapatos y los brazos. Fijándonos aquí en los brazos, la geometría quedó muy bien. Lo único que vamos a tener que hacer es un poco de escultura luego, así que no vamos a tener que trabajar mucho en ellos. Lo único que voy a hacer es, vamos a coger ese último anillo y simplemente me voy a encargar de que quede dentro de la camisa. Y le voy a añadir un poco de grosor en algunas partes. Escogemos estos anillos, vamos a ponerle editaje proporcional y simplemente voy a añadir un poco de grosor en los brazos, por ejemplo. Que si nos fijamos, pues quedaron un poquito livianos en comparación con, por ejemplo, el cuerpo de un hombre grueso, con unos brazos un poco... Flaco, diría yo, ¿ok? Así que simplemente vamos a añadir un poco de antebrazo. Y lo único que estoy haciendo es seleccionando el anillo, dándole a la S y agrandando un poco. Le voy a añadir un anillo extra aquí, simplemente para tener un poco más de geometría con que trabajar. Muy bien, y entonces... Yo creo que ahí estamos bastante bien, simplemente le voy a hacer lo mismo que siempre hago. Voy a seleccionar todas las vértices del lado izquierdo y borrarlas. Y le voy a añadir el modificador de espejo, el Mirror Modifier. Y sí, le vamos a dar un Control 2 para darle un Subsurf. A la T, Smooth. Y tenemos algo bastante chévere. Está bastante, bastante chévere. Creo que los dedos me quedaron un poco flacos en comparación con el resto del cuerpo. Así que simplemente voy a seleccionar una de esas vértices, le doy al punto. Cosa de acercarme. Y simplemente voy a hacer lo mismo que hice con los brazos, ¿verdad? Voy a... Estoy seleccionando algunos anillos. Y con el editaje proporcional activado, simplemente empiezo a agrandar algunos de ellos. Si se fijan, al principio agrandé prácticamente todo a la vez, ¿verdad? Cuando le doy S, hago el círculo grande. Cosa de que todo agrande. Y entonces después podemos trabajar en algunos dedos. Por ejemplo, esto me quedó medio Gulembo aquí. Gulembo es un refrán puertorriqueño. No le hagan caso a mis vocablos puertorriqueños, por favor. Pero podemos mover algunos de estos. Muy bien. No quiero con los dedos. Si se fijan, los dedos me quedaron un poco angulados, diría yo. Y ese no es el punto, ¿verdad? No se supone que los dedos tengan curvas en ningún sitio. Así que yo voy a... Vamos a ver algunos de ellos. Lo que estoy haciendo es... Con el control y signo de más, ¿verdad? Como hacíamos antes. Vamos a ver. No quiero que me queden... Quiero que me queden más rectos. Tengo algunos anillos de más aquí. Quizás puedo eliminar... Sí, ahora ahí me queda un poco más limpio, ¿verdad? No quiero que los dedos tengan más anillos de los necesarios. Muy bien. Y ahí después con la escultura podemos mejorarlo un poco, ¿verdad? Pero no podemos dejarlo todo para la escultura. Tenemos que arreglar todo lo que podamos antes de empezar a esculpir la escultura. Cosa de que la escultura sean solamente detalles que le estamos dando al objeto. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos nuestros brazos. Camisa. Pantalón. Vamos ahora con lo último de lo fácil. Que serían los zapatos. Los zapatos, la geometría de los zapatos no me quedó muy bien. La verdad no quedó bien para nada. Y lo que voy a hacer es que simplemente voy a borrar ese que hice ahí. Voy a... Vamos a... ¿Será que lo borramos? No, no lo borremos. Vamos simplemente a seleccionar, por ejemplo... Voy a seleccionar ese punto de atrás. Y voy a borrar... Voy a borrar todas estas vértices que están atrás. ¿Ok? Voy a borrar todas las vértices que están atrás. No vamos a borrar esa. Y vamos a borrar esa. Simplemente ese grupito que está aquí atrás, ¿verdad? Vamos a borrar. Y eso me va a dejar esto abierto. Yo voy a... Completar este... Que faltó aquí. Es muy probable que el de ustedes no se vea exactamente igual que el mío, de nuevo. Muy probable que el de ustedes sea diferente. Pero esta es la forma en que yo voy a arreglar el mío. Selecciono todo este anillo. Y simplemente lo voy a echar hacia atrás. Lo puedo fijar en el eje de Y si quiero. Muy bien. Y ahí vamos a tener algo bien parecido al zapato que estamos buscando. ¿Saben qué? Les voy a enseñar a hacerlo mucho más fácil. Voy a seleccionarlo todo. Lo voy a borrar. Voy a dar control S. Digo, control... Shift S. Cursor del centro. Y voy a añadir un cubo. ¿Ok? Y ese cubo lo voy a empequeñecer. Lo voy a mover debajo de... Donde iría el zapato. Y simplemente vamos a hacer un zapato. ¿Ok? Eso simplemente lo vamos a mover ahí. Lo empequeñecemos en el eje de Y. Lo agrandamos... Digo, en el eje de Z. Lo agrandamos en el eje de Y. Vamos a hacerlo a subdivisión en la parte del frente. Una subdivisión en la parte de abajo, que esa sería la suela. ¿Ok? Y vamos a darle control 2 para añadirle un modificador de SubServe. Y automáticamente nos está dando algo mucho más limpio. Hacemos un corte en el centro. Y si movemos esa vértice hacia el frente, ¿verdad? Esa vértice del centro hacia el frente. Movemos esos dos vértices de... Vamos a mover ese eje completo, ¿verdad? Este y este. Lo movemos hacia el frente. Nos hace la parte de atrás más redonda. Ahora podemos achicarlo en el eje de Y. Para que nos dé un talón más bonito. Y vamos a coger esas caras de arriba. Las vamos a extruir en el eje de Z hacia arriba. Y lo último que voy a hacer es que le voy a añadir otro anillo. Vamos a ponerlo en el... Le voy a añadir otro anillo. Y eso lo podemos achicar. Y podemos coger ese anillo y achicarlo. Y ya automáticamente tenemos un zapato. ¿Ok? Y mucho más fácil que rehacer el que estábamos haciendo. Quizá le podríamos hasta poner otro anillo y agrandarlo. Cosa de que nos dé un poco más de redondez. Y por ejemplo, podríamos coger... Estas vértices del frente. Movelas hacia el frente. Para que nos dé un poquito más de una punta en el zapato. ¿Verdad? Y ahí tenemos... La suela es plana y eso definitivamente es lo que queremos. ¿Ok? Y ahí tenemos algo bien parecido a lo que queremos. No se preocupen por el pantalón. Podrían ajustarlo un poco, ¿verdad? Pero cuando estemos en la escultura, le vamos a dar un poco más de cuerpo. Así que no se tienen que preocupar mucho por eso. Muy bien. Y ahí me gusta. Me gusta lo que estamos haciendo. Lo voy a añadir un poco más de... De geometría a la parte del frente del pantalón. O sea que podamos hacer unas arrugas que están cayendo encima de los zapatos. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer, como siempre, le vamos a poner un modificador de espejo. Y vamos a mover el modificador de espejo hacia arriba. Siempre el modificador de espejo. Bueno, 99% de las veces queremos que el modificador de espejo esté en la parte de arriba. Y ahí tenemos nuestros zapatos. Si lo vemos de lejos, nos gustan nuestros zapatos. La de la T. La de la Moonsmooth Shading. Y nuestro hombre tiene zapatos. Yo creo que voy a coger todas las vértices. ¿Verdad? Vamos a la R y a la Z. Para fijar en la Z. Y las voy a apuntar un poco hacia afuera. La verdad que nosotros nunca tenemos los pies apuntando directamente hacia el frente. La mayoría de la gente, debería decir. Siempre están apuntando un poco hacia afuera. Y si miramos ahí, ahí se ve bastante bien. Me gusta. Y fue mucho más rápido. Simplemente cuando tienen una geometría que realmente no les está ayudando. Hay veces que, como yo hice aquí, simplemente coger y hacer el modelo básico. Desde un cubo. Bueno, depende de lo que sea. Porque así siempre en personajes, gracias a Dios, los zapatos son bien fáciles de hacer. Siempre cuando sean zapatos sencillos como este. Ok. Ya tenemos todo. Menos la cara. La cara es lo que más trabajo nos va a dar. Como se pueden haber imaginado. Así que me voy a parar el video aquí. Y continuamos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!